Víctor Hugo Montenegro Rivero, ese es el nombre de esta persona quien también se hace llamar Vanessa, la autoridad judicial dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por el supuesto delito de violación a un menor de 12 años, vamos a escuchar el informe o la declaración que da primero el denunciado, el imputado en este caso y posteriormente el fiscal Solo puedo decir que soy inocente No puedo decir nada, solo puedo decir que soy inocente nada más, por favor Hay una persona que ha sido imputada formalmente por abuso sexual, es una persona de un hecho delictivo que supuestamente ocurrió en el estadio en Tahuichi Aguilera y se ha tomado ya la entrevista psicológica al menor y en función de ello se ha tomado otras declaraciones a otros testigos y eso es la base de la imputación la imputación formal en contra del señor Según la declaración del menor se ha llevado a cabo el hecho sustituto en el estadio en un partido que hubo el niño fue al baño y es en el baño donde la persona imputada supuestamente abusó sexualmente El señor que ha sido imputado trabaja en el estadio haciendo limpieza en los baños cada que hay partido y el niño también su madre vive en el estadio entonces eso aparentemente se conoce aparentemente ¿No? Abuso sexual Inicialmente está sucediendo la detención preventiva ¿No es cierto? Porque hay los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización Solo puedo decir que soy inocente No puedo decir que soy inocente No puedo decir que soy inocente No puedo decir No puedo decir No puedo decir No puedo decir que soy inocente No puedo decir 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 No puedo decir